Música Grafica Latina es una empresa familiar que fue fundada en el año 1995 por Celso Gei y desarrolla como actividad principal la impresión de documentos con medidas de seguridad. Actualmente opera en 23 provincias de Argentina y posee una cultura de adaptabilidad. Podemos definir la organización de Grafica Latina según su fin como una empresa con fin de lucro, según su tamaño como una pyme, por su actividad económica es una empresa manufacturera industrial, el número de propietarios le convierte en una sociedad, su régimen jurídico es el de una sociedad de responsabilidad limitada y por último según la naturaleza de su capital es privada. A continuación visualizaremos a la empresa como un sistema abierto, descubriendo que cuenta con entradas tales como maquinarias, tradiciones familiares, pedidos, insumos y mano de obra. También cuenta con procesos los cuales varían según el área de la que se hable y salidas tales como documentos, calidad, ventas, reportajes. Asimismo, señalamos que se desarrolla en un entorno con el cual interactúan generando una retroalimentación. Ahora que conocemos un poco más acerca de Grafica Latina, vamos a proceder a analizarla a través del método de casos. Podemos encontrar que la empresa cuenta tanto con factores externos positivos como competidores, clientes específicos y avances tecnológicos y factores externos negativos como es el caso de la disminución de la demanda. En cuanto a los factores internos, señalamos el poder de adaptación, eficiencia y predisposición del trabajo realizado, trabajo en equipo y participación en concursos y obtención de premios. En la actualidad, Grafica Latina debe enfrentarse al problema de la baja de demanda que se genera debido a los avances tecnológicos. Creemos que resulta posible adaptar las tres soluciones anteriormente planteadas en una sola posible solución para lograr de esa manera el éxito total. Soluciones 1. Realizar un estudio de mercado, adecuar los productos y servicios a la demanda y actualizando las tecnologías empleadas, logrando encontrarse en condiciones de elaborar estrategias de mercados funcionales. 2. Lograr la captación de nuevos clientes para lograr mantener el nivel de demanda. 3. Actualizar la página web de la empresa para dar un mensaje de empresa moderna. 4. Grafica Latina Grafica Latina es una empresa familiar que fue fundada en el año... 5. Actualizar la página web de la empresa moderna. 6. Actualizar la página web de la empresa moderna. 5. La seguridadabilidad puede lograr mantener un resultado de la gran manger. 20. La seguridadabilidad puede lograr mantener las consecuencias por ladonación. 9. El nivel de defensares por la Unger, suelo nazarles, ingresa suplinar por la estómica corriente de la industrijia de negación y expresión del lui. 9. De acuerdo.